Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el mensaje canalizado para el signo de Scorpio, para lo que sería la segunda quincena del mes de marzo, o igual cuando estés viendo el video puedes llegar a conectar con el mensaje. Vamos a ver Scorpio, ¿qué viene para ti con respecto a esta quincena o a este periodo? De manera general, recuerda que este mensaje es canalizado por lo que me guío más, por lo que voy sintiendo, por lo que van diciendo mis guías y no tanto por la interpretación de las cartas. Vamos a ver Scorpio, ¿qué te dicen en este periodo, en esta quincena? Están siendo guiado o guiada para conectar con tus guías, para empezar a abrir los ojos, para empezar a conectar con... Es que siento que estás conectando mucho con un proceso de transformación, viene un proceso de transformación muy fuerte, veo que algunas se están conectando con algún animal tótem, algún animal espiritual. Me hablo mucho, digo, aquí están las aves, alguna especie de ave, una especie de reptil, una serpiente, un dragón, por ejemplo. Un cerdito incluso, algún animalito volador, digo, muy parecido a las aves, digo, tienes el cerdito también acá. El pececito también, tienes un pececito, no se alcanza a percibir, pero aquí tienes un pececito pequeño del agua. Y sobre todo yo siento que estás conectando mucho con... vas a empezar a conectar con un proceso de transformación espiritual, un cambio espiritual en ti, un cambio en tu conciencia incluso. Y sobre todo lo que siento es que estás empezando a fluir con tu energía, a fluir con tus emociones, a fluir con tu conciencia como tal y aprender a adaptarte y a transformarte. Aquí lo que veo es que estás trabajando mucho también con tus raíces, te veo trabajando mucho en terapia, te veo trabajando mucho a través del autoconocimiento. Es una energía muy parecida a la del ermitaño, donde estás tratando de conectar contigo desde tu amor, desde tu energía como tal. Y lo que siento aquí es que estás conectando con... sí, versiones de luz más evolucionadas, por así decirlo, que tú. O más sabias, vamos a decirle más sabias, ¿ok? Y puede ser tu guía espiritual, puede ser tu yo superior, pero estás conectando más con versiones más luminosas de ti. Porque siento que estás conectando desde el corazón. Y eso te va a ayudar muchísimo a encontrar o a conectar con un guía específicamente, que puede ser un animal tótem, un animal espiritual, vaya. O puede ser conectar con tu verdadera naturaleza. Es que me habla mucho entre... Me están diciendo al dragón y fénix, algo relacionado con el dragón o con los fénix. Ya sea tu capacidad de transformarte, como lo es el fénix, de reencarnar o de resurgir de las cenizas como tal. O incluso la energía del dragón, que en este caso sería nacer desde las profundidades y elevarse hacia el cielo. Cualquiera de estas dos herramientas las puedes estar integrando en ti o descubriendo en ti este potencial. Aquí yo siento que... Es que me habla mucho... Me están diciendo dragón y fénix. Y te veo conectando mucho desde el otro lado. Más en la capacidad de sentir que en la capacidad de ver. Siento que muchos de ustedes, Scorpio, están esperando ver o están esperando escuchar algo. Pero aquí lo que te están diciendo es... El mejor sentido, literal, para conectar con la espiritualidad. De conectar con el amor y conectar con tus guías. Es el sentir. La vista te puede fallar. El oído te puede fallar. Pero el sentir no puede engañarse. ¿Por qué? Porque tú sientes la energía que es. No lo que ellos quieren que creas que es. Aquí lo que te están diciendo es... Es momento de conectar. Es momento de conectar contigo. Es momento de profundizar en ti. Y sobre todo lo que te dicen... Es momento de trabajar con energías de transformación. Como lo sería el fénix. Y de ascender. Como lo sería el dragón. Hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale a like, comparte, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones. Y hasta luego. Hasta luego.